Para aquellos que quieren que se le dé el mismo trato a una empresa particular extranjera que a la Comisión Federal de Electricidad, porque en esencia eso fue lo que buscaba y propició la llamada reforma energética, que la Comisión Federal, y esto hasta lo defiende este organismo autónomo, entre comillas, que tiene que ver con la competencia, que la Comisión Federal de Electricidad tenga el mismo trato de una empresa particular extranjera.